Vamos a cerrar la frontera de este país a todo aquel que no sea verdaderamente un perseguido político porque seguiremos siendo asilos contra la opresión. Pero no vamos a ser asilos delincuentes, no vamos a ser asilos de narcotraficantes, no vamos a ser asilos terroristas y tampoco de mendigos. El que no aporta se deporta a la maritoria. Eres la luz y la esperanza de Chile, Johannes Kaiser. Eres mi motor, con el patriotismo que desborda tu ser. Viene a recuperar nuestra nación, con una mezcla de milerio que el leido nuestro. Eres el líder que nos guía hacia el triunfo, Johannes Kaiser. Nuestra fe en ti es infinita, con tu fuerza Chile volverá a brindar. Tu compromiso es inquebrantable, siempre en pie de lucha. No hay obstáculo que pueda detenerte. Eres el símbolo de la perseverancia y unidad. Johannes Kaiser, eres nuestro héroe sin igual. ¡Vamos a cerrar las fronteras de este país! Eres el líder que nos guiará hacia el triunfo, Johannes Kaiser. Nuestra fe en ti es infinita, con tu fuerza Chile volverá a brindar. Tu compromiso es inquebrantable, siempre en pie de lucha. No hay obstáculo que pueda detenerte. Eres el símbolo de la perseverancia y unidad. Johannes Kaiser, eres nuestro héroe sin igual. ¡Vamos a cerrar las fronteras de este país! ¡Vamos a cerrar las fronteras de este país!